De mi sofita me junto, se me escapó la mañana, llena de rosa y coraje, que nunca nació de caña, que me mató su equipaje, que era de raza gitana, mi gente no la quería, se me escapó la mañana, que mala suerte la mía. ¿Quién ha visto una gitana, entre los argodomales? Entre los argodomales, ¿Quién ha visto una gitana, entre los argodomales? Con su camisita blanca, amarradita de tal vez. Tan solo posee gitana, mi gente no la quería, ¡Ay, cómo no le gustaba una gana morena, gitanita mía! ¡Yo por ti me muero, tú eres mi alegría! De mi sofita me junto, se me escapó la mañana, llena de rosa y coraje, que nunca nació de caña, que la mató su equipaje. Y en la terraza gitana, mi gente no la quería, se me escapó la mañana, que mala suerte la mía. ¿Quién ha visto una gitana, en el río al mediodía? En el río al mediodía, ¿Quién ha visto una gitana, en el río al mediodía? Como nadando bailaba, con la jena me ofendía. Si un día te la encontraras, dile que no lo la río, que mi sofita es su casa, que la quiero más, que nunca la he querido, que se duerma la indomido. Que mi sofita me junto, se me escapó la mañana, llena de rosa y coraje, que nunca nació de caña, llena de rosa y coraje. Llega de rosa gitana, mi gente no la quería, se me escapó la mañana, que mala suerte la mía. ¿Quién ha visto una gitana, detrás de su morriquillo? Detrás de su morriquillo. ¿Quién ha visto una gitana, detrás de su morriquillo? ¿Quién ha visto una gana, 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 que mala su morriquillo? Llega de rosa gitana, mi gente no la quería, se me escapó la mañana, que mala suerte la mía. ¿Quién ha visto una gana, de su morriquillo? ¿Quién ha visto una gana,